Buenas noches, yo soy el Draco y vamos a darle a esta muerte de estos ¡ay caray! enemigos y miren nada más, aunque tengo una tipo Scar, estoy matando a distancia y es como una metra en la cual puedo hacerla automática y manual en cuanto a disparos, bueno con unas granadas, ¡miren nada más! me llevo la primera muerte para que no digan que me mato, también en el bosque, aquí ya cambié de meta y miren nada más, disparó aunque no fue bien en la cabeza, pero quedó eliminado y luego su compañero aquí viene y dice ¡quequequeque! ¡Vámonos! ¡Vámonos muchachos! y me llevo el segundo, también desde las alturas que no que 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 que! ¡Toma papu! ¡Vámonos! disparó la cabeza, aunque no me gustó esta muerte mucho, pero bueno, porque andaba, andaba con el destino flojo, andaba medio pañón y miren aquí, ¡eh! 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 que es difícil disparar de temperatura cuando hay tanta, tanto que estorbo, y también aquí desbloqueando miras para poder matar más gente, así es, y bueno aquí ya estaba en otro lugar, y veo que ese tipo quería matar, estaba cazando y dije ¡ya balita! ¡ya balita! ¡vámonos! bien, otro más, que 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 que, ahí les va, y ahora con bazooka en este lugar, ¡vámonos! ya me llevo el primer, primer pasajero, y por qué no a este tipo que nunca se dio cuenta que le llegue por atrás y hasta con la escopeta, esta escopeta es muy buena a corta distancia, pero de lejos no baja absolutamente nada de sangre, y aquí avanzando veo que estaban aventando granadas a lo loco, dije pues bueno, si vamos a meter granadas a lo loco, pues también aviento la mía y mato a alguien, ¿cómo no? que 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 que, ahí está, y otra situación similar se presenta de este lado, que 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 que, en el mismo lugar, dije bueno pues ahora no viento granada, veo pasos y ¡vámonos! vamos a matar, y aquí también, vean, ahí los veo, ¡vámonos! galón de salvador, como ven con estos disparos en este juego, me encanta mucho Battlefield, me encanta esto de la guerra realista, no soy de esos juegos futuristas, y miren, miren, está agachado ahí, ¡quítate baboso! que no me dejas matarlo, ¡ah! ¡ah! ¡toma! no que no, no, este, me gusta mucho estos juegos realistas, bélicos, en cuanto a las armas que sean realistas, valga la redundancia, y vean, ¡eh! como no, porque esos juegos como más efectos, ¡ay! vean un cuate a la derecha, no lo vi, y ahí lo vi, ¡toma! con la escopeta, y pues como no vamos a curarnos, porque si no me van a matar, y de repente yo curándome de todo, ya casi curado, y dije bueno, vamos a seguir snipeando, y de repente vi eso, que, ¡ah! caray, aquel gorrano, aquel gorrano, ya lo vi, le vi el atatema, pues vamos a disparar, y llevarnos otro más, ¿por qué no? claro que sí, para que no, que soy bueno con, con el sniper, pues también con estas metas con mira, y vaya que es más difícil matar con estas pistolas, o estas armas, que tienen mira, y mucho retroceso, o sea, no bajan muchas sangres, se dan cuenta, con disparos a la cabeza, pero yo aquí sigo, y veo que pasa ese tipo, dije acá, caray, ahí hay alguien, ¡y muerto! como no, como no, para que vean cómo está el asunto, la verdad es que esos juegos como Destiny, Titanfall, y así de ese estilo, Overwatch, ¡vámonos! les disparo así, porque la verdad prefiero este tipo de juegos, que son, en época contemporánea, en época en la que estamos, porque la verdad no sabemos si realmente va a ser un juego como Destiny, la realidad, no sabemos si va a ser la vida, como un juego como Overwatch, o como Titanfall, entonces, esta es la realidad, en nuestras épocas, armas reales, equipamiento real, y todo esto, pues me encanta a mí, de poder conocer de armas, y todo eso, aunque este juego ya tiene esos añitos que salió, y no es tan tan reciente, pero pues es fantástico, y tómala, entonces, es por eso que me encanta subir videos de Battlefield, para todos ustedes, y matarlos, y matarlos, y matarlos, y desbloquear galones de vengador, ¿cómo que no?, ¿cómo que no?, y miren esta, llegaba toda la banda, no le he dado con esta, dije, con esta también lo mato, claro, me estaba matando otro desde arriba, pero bueno, lograba darme la fuga para poder entrar aquí, y vi una cabecita por ahí, vi el logotipo que estaba marcado, dije, yo disparo, a ver si le doy, y si le di, claro que sí, con rifle de asalto, a ver si eso quiere decir que soy, muy bueno, evidente, es bloqueo otra, mira, hay que decir que ese muchachón que está disparando, mata muy bien, y bueno, ahí miren, detrás de las rejas, hay complicidad, hay complicado, porque hay que matar, pero nos vemos a la próxima, bye bye. ¡Gracias!